¿Se escucha bien por ahí atrás? Bueno, buenos días. Mi nombre es Sandra Leosa, soy miembro también de la Comisión Directiva de ACCE, de la Asociación de Drogados en la Ciencia de Educación, soy profesora de la Secretaría de la Casa, y bueno, tengo el gusto de darles la bienvenida hoy a este segundo día de trabajo en estas jornadas, las distintas jornadas de ACCE. Hemos tenido un trabajo intenso el día de ayer, muy interesante, con el panel inicial y el panel de apertura, que luego se continuó trabajando en las diferentes comisiones, y llegamos a un plenario, digo, para la gente que por ahí estuvo a la mañana y no pudo continuar a la tarde, terminamos con un plenario que intentó sintetizar algunas de las líneas trabajadas en cada una de las comisiones, que, como recordarán, ese primer día estuvo abocado a intentar posar algunas de las líneas principales de un diagnóstico de la situación actual en educación. En este contexto tan problemático que nos aqueja, que nos atraviesa a todos. Este segundo día, entonces, va a estar abocado sobre la base de ese primer diagnóstico, de ese primer trabajo que hemos realizado, al quehacer, desde nuestro rol como educadores, como trabajadores en educación, desde nuestros diferentes espacios, en relación con ese contexto. Para eso, organizamos este panel de apertura del día de hoy, que esperamos después también, algunas de las líneas que sean presentadas ahora, puedan retomarse, seguirse trabajando en cada una de las comisiones, más el aporte de todos los participantes de las comisiones. Así que este es el sentido de este panel, de inicio, de apertura, de este segundo día de trabajo. Y tenemos invitados, realmente nos da mucho gusto que nos acompañen, que hayan respondido a esta invitación de ACER, que van a tener una intervención de 15 a 20 minutos, como para darnos algunos insumos para después seguir trabajando. Está con nosotros Sandra Carli, de la Universidad de Buenos Aires. Rogelio Deleonardi, que también estaba invitado, no puede participar en el día de hoy. Sí, está con nosotros Gabriela Díker, de la Universidad Nacional de General Sarmiento. Pablo Imer, que también es de la Universidad de Buenos Aires. Deli del CO y del Centro Cultural de la Cooperación. Y Laura Marrones, de ADEMIS, y legisladora por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores de Ciudad de Buenos Aires. Vamos entonces a darles las palabras, y después cada uno de ustedes quiere también presentarse, con algún otro detalle. Y los escuchamos con mucha atención. No sé, el orden en el que está planteada. Orden alfabético. Está algo bien. Le evita conflicto. Es democrático y orden alfabético. Bueno, buen día a todos y todas. Bueno, gracias por la invitación. Bueno, siempre, digamos, es muy evocador, podríamos decir, volver a una jornada, a las quintas jornadas. No sé cuándo fueron las primeras. ¿Cuándo fueron las primeras? Para saber cuáles estuve yo, las segundas o terceras. No, no sé cuándo fueron las terceras. Bueno, pues se discontinuaron un largo tiempo. Así que eso es muy para festejar realmente, que vuelva a recuperarse este espacio, ¿no? En tiempos que son bastante complejos y que las organizaciones venzan el tiempo. Porque hay que dar contenido también de esta presencia. Bueno, yo, digamos, me convocó el título de panel. ¿No? Digo, cada invitación a veces, uno dice, bueno, tiene a veces varias ocasiones, y este año en particular, o el año pasado también, que ha sido un poco de demanda de plantear algunas posiciones públicas o de intervenir en ciertos paneles de debate más bien políticos sobre la coyuntura. Cada, digamos, invitación tiene como un título diferente. A mí me pareció un poco convocante el título de esta mesa, y digo como un poco las tres o cuatro cosas que quiero decir tienen que ver con eso. Por un lado, ¿qué me evocó este título? ¿Qué es qué hacer? Me parece que en el título de la mesa dice, ¿qué hacer? Se alude a la idea de lugar, a los trabajadores de la educación y al contexto actual, ¿no? Es decir, ahí hay varias cosas interesantes para los que venimos del campo de las ciencias sociales para pensar. La primera cuestión tiene que ver con el qué hacer. Es una pregunta que apareció hace poco en otro evento también, ¿no? Me apareció a mí en la cabeza. ¿Qué hacer? ¿Qué hacer? Porque estamos convocados a hacer, por favor. En primer lugar, digamos, pensé, me recordé, y volví a mirar el título de un libro famoso, que algunos conocen, que se hace algunos de los que otros, ¿no? Alguna generación es más que otras, que es el que hacer de Lenín. Y lo coge en mi biblioteca de fondo, ¿no? En realidad, no lo había leído casamente, debo decir, pero sí era un libro de los libros que se compraban, uno de los trajes, de la editorial, ¿qué se llama? Polémica, ¿no? No pasa amarilla, ya para las nuevas generaciones, que hay varias acá que no han resultado horrible. Pero, digo, porque ahí hay una pregunta, no es un libro, el subtítulo era, es, problemas cadentes de nuestro movimiento, es un título evocador, los dos títulos, el título y el subtítulo son interesantes, ¿no? Y me parece que ahora, más allá de leer en clave de la historia del marxismo, no voy a leer desde ahí, sino en todo caso, lo que algunas de las inquietudes que estaban en este libro están, de alguna manera, personalizadas. Editado en 1902, hay allí un debate, una crítica, en el contexto bastante anterior a la revolución, los rusos, que se cumplen 100 años, este año, es que no es todo correcto. Tengo un pequeño que va a darse ahora, en el año 20 de junio, acá, muy poco, un viaje contingente, que salió de un poco de casualidad, que fue muy interesante. Ayer le pasé algunos libros de las poetas antihetalimistas, que son extraordinarios. Entonces, bueno, acá hay una discusión, una crítica a los socialdemócratas, y a una porción de la época, que aparecía, una tendencia, y a la política del terror, es decir, un poco del terrorismo político, a la agilación, de abajo. Entonces, bueno, ahí hay una discusión, que sé, el interés que puedo tener ahora, sobre ese tema, pero hay una pregunta, que dice, ¿por dónde empezar? En esa inquietud, por el dónde empezar, aparece una crítica al economicismo, pero también una crítica al eclecticismo sin principios, ¿no? Es decir, cómo posicionarse en un presente, diría yo, y ahí hablo yo, en esta tensión entre las lecturas económicas, que son de clausura, podríamos decir, si miramos las tendencias del presente, y un eclecticismo, de alguna manera, sin principios, sin preguntarnos también por los principios. También hay una inquietud, por la falta de organización y de tácticas, no se puede generar una táctica un día para otro, en 24 horas, es decir, estar atento a las circunstancias que suceden, y para eso, al que está preparado, al problema de la dispersión, esa palabra es terrestre, no sé si es una palabra que usaba mucho, que usa mucho en sus desarrollos teóricos, Adriana Pudiós, si me quedé pensando, que hay una genealogía de esa palabra dispersión, o una preocupación por la dispersión política. A la necesidad de una red, la palabra red, ustedes saben que es muy importante, las redes de sociabilidad, en la formación, en la investigación en teoría social hoy, en investigación histórica, o la idea de red, es muy útil, porque nos permite ir tejiendo las conexiones entre personas, grupos, las relaciones intergeneracionales, los vínculos entre familias, muchas de las miradas sobre el gobierno de Macri hoy, aluden a esas redes de relaciones que conectan, distintos periodos, salud noventa con la actualidad, familias, genealogías que retrotraen al siglo XIX, etc. La preocupación por la red de agentes en este caso, en este debate político. A la necesidad de tener un medio general, es decir, qué medios tenemos para trabajar, para hacer un trabajo político. Acá la idea es producir un periódico general, la respuesta a la época, hoy armamos blog, también pensamos en cosas parecidas. Y hay una cuestión interesante, y ahora voy a tomar en todo caso las razones que son presentes, que es la crítica a los métodos artesanos o primitivos de trabajo, en este caso de trabajo político. Podríamos, digamos, a la necesidad de organización y a la necesidad de trabajar en escala local y nacional. ¿Qué quiero decir? ¿Qué me resuena de esta primera preocupación por el que hacer? Me quedo pensando en nuestros métodos, muchas veces artesanos de trabajo, si bien la idea de artesanía siempre es muy interesante, podríamos decir, ¿qué hay allí en torno a los métodos del debate? A los métodos vinculados con cómo nos formamos, a los métodos vinculados con cómo intervenimos, o qué proyectamos hacer, que me parece que es una pregunta, por lo menos que se abre para mí, respecto de un presente que presenta condiciones nuevas, actores nuevos, una serie de circunstancias, interlocutores, que hace que nuestros propios métodos deberían ser revisados. Me parece que es un momento interesante también para mirar hacia adentro, hacia ese nosotros, al cual consideramos que pertenecemos por nuestra vinculación con la universidad pública, por nuestras inquietudes políticas, por cierta afiliación que nos une con un tipo de pensamiento crítico, que es distinta a otro mundo, pertenecemos a otro mundo, de alguna manera, que invita a pensar cómo nos posicionamos, cómo damos ciertos debates en un contexto caracterizado, que se caracterizó muy bien ayer, y no voy a insistir tanto en eso, de avance de un neoliberalismo más conservador o liberal, con tendencias bastante arrasadoras, con una apertura de negocios en el campo de la educación, que pone en crisis, de alguna manera, nuestras pertenencias, nuestros anclajes, y pone en cuestión nuestras instituciones, que son objeto de reestructuración estatal. No nos digo para mencionar tres o cuatro cosas del contexto presente. Entonces, la pregunta por nuestros métodos de trabajo académico, político, profesional, no son menores, me parece, en este presente en relación a esta coyuntura. La otra cuestión que me buscó la palabra hacer fue otro libro, que no busco, que es un libro más actual, publicado de una comunidad de investigadores, o de gente dedicada a lo académico, de distintos lugares, donde el título es hacer ensayos sobre el recomenzado. Ahí aparece toda una reflexión que recurre de filósofos, filósofos, que recorre a Belliamin y a distintos autores, a la de la nicha, a la de la realidad, etc. Donde la idea de recomenz, y yo la voy a definir, tiene algo interesante también para este presente, que es la imposibilidad, primero en el recomenzo, de originar una novedad radical. No se puede repetir lo acontecido. Es decir, no vamos a recomenzar de la misma manera. Digo por las conexiones que a veces hacemos con momentos históricos anteriores. Sino que el recomenzo intensifica los campos posibles que no agotaron su potencia en la historia efectiva. Es decir, intensifica los campos de lo posible. Me parece que eso es una cuestión interesante en relación con el quehacer. Eso implica una pregunta por cuáles son los medios de ese recomenzo. Cuáles son los medios que tenemos y que podemos generar. Y cuáles son las figuras a su vez del recomenzo. Entonces ahí, en la idea del recomenzo, está la idea del movimiento, del gesto y del hacer. ¿Cómo habitar este presente? Dice otra de las autoras que escriben en el libro. ¿Cómo es la relación entre el tiempo de acción? Entre un tiempo que es, diría yo, inacabado y abierto al mismo tiempo que parece como un tiempo de clausura. Yo estoy tratando de transmitir una política. ¿Por qué? Porque de alguna manera en los diagnósticos que hacemos sobre el presente y en los diagnósticos que vamos construyendo, reconstruyendo y actualizando constantemente con cada nueva novedad, la idea de clausura aparece, ¿no? Quedamos de alguna manera atrapados en ese diagnóstico que es regresivo, conservador, que nos retrotrae a momentos históricos anteriores, ¿no? De amenaza, de riesgo. Entonces, frente a eso, bueno, ¿cómo volver a avanzar el tiempo en esa dimensión inacabada y aberta que potencia nuestra condición de sujetos activos? La actualidad como apertura, ¿no? La idea de apertura que está en este libro, ¿no? La idea también, y ahí recupero una reflexión, una carta que escribe Didi Huberman del campo de las artes, ¿no? Pero siempre ahí hay reflexiones interesantes que suman a nuestra inquietud que es, bueno, en lugar de la duda, ¿no? En lugar de, en alguna medida, la incertidumbre, ¿no? De no siempre diseñar un plan de primera, sino de permitirnos esa especie de incertidumbre en determinados momentos en los que estamos planteando que incluye deseos de cambio, pero también incluye malestar. Y paso al otro tema la idea del lugar, ¿no? Cuando decimos lugar, ¿no? En torno a esta pregunta por el que hacer, el lugar de los trabajadores y trabajadoras de la educación, si pensamos el lugar como un centro de acción e interacción que tiene una relación con la experiencia, uno podría decir hay una relación entre el lugar y las escalas en las que nos movemos. ¿Qué quiero decir con eso? ¿No? Que de alguna manera nos movemos en distintas escalas y en este sentido en distintos lugares. Un lugar son nuestras instituciones un lugar son y las instituciones que les menciono que pueden ser en el ámbito de los trabajadores y trabajadoras de la educación, universidades públicas y privadas, ¿no? Si bien nosotros, ¿no? referenciamos en el sector público, pero el espectro de lugares donde trabajan los trabajadores y trabajadoras de la educación es múltiple. Organismos públicos, ¿no? Institutos de formación docente, sistema educativo, partidos, pero también partidos políticos, sindicatos, movimientos sociales, asociaciones, la esfera pública en general, las redes sociales, es decir, ¿cuáles son los lugares en que trabajamos en el sentido de qué pregunta? Lugares, diría yo, de interacción, de acción y de experiencia, de reflexión conjunta, de co-construcción del conocimiento. Esa apertura de la pregunta por los lugares me parece que es interesante, ¿no? Porque implica una inquietud por la apropiación de esos lugares que invariablemente me parece que es un momento interesante para pensar cómo nos reapropiamos de esos lugares en un contexto difícil, que ofrece muchísima dificultad. La tercera cuestión es la pregunta para los trabajadores. Vamos a decir, ¿cuáles son los que hacer? ¿Qué hacemos los trabajadores y los trabajadores de la educación en los lugares? Y ahí se abre la pregunta en los planos sobre la cuestión del trabajo. Por un lado, nuestra condición de trabajadores y trabajadoras que invita, me parece, y en ese sentido, una nueva reflexión en torno a dos cuestiones. Por un lado, a la resignificación de lo gremial, ¿no? Es decir, el presente, ¿no? Este presente aportó, ha resignificado de una manera muy interesante la conexión entre nuestra condición de trabajadores universitarios, académicos, estímicos, etcétera, en distintos ámbitos y las representaciones gremiales. ¿No? Entonces, eso que de alguna manera en algunas ocasiones aparece en torno cierta disociación, ¿no? No para todos los sectores, pero como más reducido en un sector muy activo que tiene su identidad gremial propia que puede representar a más o menos sectores, hoy hay allí una apertura muy interesante, se ha visto en todos los conflictos en el Ministerio de Educación, en el Conicet, en tantos ámbitos de conflictos muy fuertes frente a las políticas de ajuste, ajuste donde esa resignificación de las viejas representaciones gremiales o de las organizaciones preexistentes y el surgimiento de nuevas organizaciones gremiales o organizaciones de representación de sector, de sectores, por ejemplo, conozco más allí en el caso de ciencia y técnica, digamos, abre una cuestión muy interesante y rehabilita una discusión que es clásica del siglo XX, pero me parece que tenemos por delante de manera muy interesante. Pero la otra cuestión que convoca y eso implica la discusión sobre los arreglar, los techos se están volviendo a las paritarias, nuestras condiciones de trabajo, es decir, todas las peleas que están aconteciendo y también por delante. Pero también me parece que necesitamos hacer una reflexión sobre la cuestión del trabajo, es decir, del trabajo en educación, del trabajo en general y del trabajo en educación para poner y situar ahí los dilemas que tenemos y las complejidades de este momento que no es de hoy sino de que hace bastante tiempo. Por un lado, diría yo y me voy a referir en todo caso a una cuestión más general que aparece en todos los teóricos económicos que aluden a las transformaciones del trabajo desde el pasaje de los viejos desarrollos sobre la sociedad post-salarial es decir, no estamos en una situación nueva sino anticipada y anunciada desde los años 70 en adelante como fenómeno más general la deslocalización del trabajo la tendencia a la reducción del trabajo al empleo estable etcétera, etcétera. Este es un dato del contexto del capitalismo financiero internacional que marca digamos una evidencia estructural de una complejidad notable. ¿A qué se suma eso? en este presente por un lado aqueso que es una tendencia global resistida combatida etcétera aparece desde el gobierno como una política entonces esa novedad en el sentido que va a ser desde el Estado desde el gobierno donde esa reducción del empleo fijo que se verifica entre otras cosas en la reestructuración del aparato de Estado hay allí una política estratégica evidente desde el primer día y que cada vez tenemos más políticos y que eso es una política para adelante que va transitando distintos casos pero al mismo tiempo quiero decir digamos esas cuestiones se hicieron evidentes en la crítica al empleo fijo que formuló el ministro Barañao cuando no hubo una pelea importante por los ingresos a CONICET y hubo una reacción crítica a esa pelea por el ingreso no argumentando que muchos jóvenes del campo o las ciencias sociales querían ingresar a CONICET para tener un empleo fijo digo evidencias pesadas en el terreno de la negociación sobre esto la expresión del ministro Burrich respecto de la incertidumbre en un video de un encuentro con un encuentro de negocios en un acuerdo de una organización donde se hacía alusión a bueno ¿qué quiero decir con esto? si bien nosotros vamos a tener una pelea contra eso lo que tenemos que reconocer es que cuando hablamos hoy de trabajo si bien nosotros podemos referenciarnos en lugares estables relativamente estables de trabajo nada es permanente pero digo si yo hablo por mi mismo pero tengo un cargo en el CONICET es decir soy un poco estoy dentro de ese porcentaje del empleo relativamente estable asalariado etcétera etcétera el trabajo académico etcétera evaluado por su productividad el requisito de productividad ya está instalado en muchos lugares de trabajo ¿qué quiero decir con eso? tenemos que poder mapear digo quizás ahí tenemos una investigación por delante ¿no? dos cosas por un lado ¿cuáles son los lugares de trabajo? esa es una buena tarea para la asociación ¿no? pensando ¿no? ¿quién puede hacer eso? ¿a quién le puede interesar hacer eso? a una asociación como el Marano ¿no? ¿cuáles son los lugares de trabajo? ¿cuáles son los tipos y las condiciones de trabajo de los trabajadores? inicialmente pensamos de los graduados de carreras de educación sin embargo ¿no? ahí hay un mapeo para hacer una investigación cuánticoalitativa importante porque nosotros tenemos una representación sobre el trabajo ¿no? que le ha pasado el tiempo por encima entonces frente a eso ¿no? ese mapeo me parece muy importante la otra cosa que quisiera agregar es que al mismo tiempo está está en el discurso público una descalificación de las titulaciones es decir nosotros representamos un sector de graduados universitarios y universitarias sin embargo si uno abriera la pregunta ¿quiénes trabajan en educación? en fenómenos procesos etcétera hay una autorización a hoy a que ciertas a personas no con titulaciones sino con ciertas competencias para adquiridas en otros ámbitos y de maneras diferentes estarían autorizadas para desempeñarse en educación la figura del voluntario sobre el que hablaba Peter la figura del que tiene ciertas competencias ¿no? y la descalificación pública ahora ¿no? en el caso ¿no? de muchos funcionarios de las titulaciones es decir de nosotros los ilustrados seríamos nosotros y nosotras ¿no? es decir los que pasamos por la universidad nos graduamos y que por lo tanto nos enojamos nos agarra bronca cuando no se digamos no hay una persona idónea ¿no? como reclamaba Prat-Gay ¿no? en determinados cargos no sabe del tema digo esto es un enojo pertinente y que nosotros tenemos que hacer valer en el debate público hay que situarlo en un contexto donde hay actores tendencias tendencias internacionales donde eso tiende a descalificarse ¿no? como valor porque tiene que ver con una tradición sobre todo en el caso de la Argentina de las universidades públicas y esa descalificación va a favor de una autorización de organismos grupos fundaciones ONG etcétera que puede tener personas calificadas obvio no quiero generalizar ¿no? el mundo de las ONG es un mundo heterogéneo también ¿no? y de las fundaciones también tenemos una larga tradición de ONG que vienen de otros momentos históricos además ¿no? entonces ¿qué quiero decir? ahí hay una discusión en torno al trabajo en torno al trabajo en torno a quienes trabajan en educación y cómo estamos trabajando y cuáles son las formas de institución y a su vez cuáles son los requisitos no quiero usar la palabra competencia es decir la formación necesaria para cuál es la resonancia para nosotros ¿no? en este sentido de esta discusión por un lado y agrego una cuestión más que en este proceso de reconfiguración del Estado y ahí hay que mirar las políticas del Ministerio de Modernización que están anunciadas desde el inicio el lugar del Ministro de Modernización Ibarra planteó desde el inicio la estrategia que tenía por delante hoy tenemos evidencias no orientadas a establecer digamos los recortes presupuestarios en todos los organismos del Estado en su Ministerio Nuevo a eso me refiero un Ministerio Nuevo que sobrevuela y dirime ¿no? sobre todo los ministerios entre otros el Ministerio de Educación estableciendo recortes etcétera al mismo tiempo es decir ¿no? mirando el mapa desde arriba no me pude imaginar esa mesa de trabajo ¿no? es decir bueno ¿cuánto es? es decir donde no están en juego las personas las trayectorias los desarrollos de los programas es decir cuando ¿no? los grupos ¿no? del programa tal del Ministerio de Educación ¿no? cuando hay dolor ¿no? malestar y hay dolor al sufrimiento es porque acá hubo determinado trabajo hecho y por una decisión que tiene que ver con el ajuste fiscal ¿no? ese casillero se tacha ese es el procedimiento ¿no? entonces frente a eso diría yo ¿no? y que trae ahora también como novedad el acuerdo digamos de UPCN que se ha hecho ahora respecto del aumento pero también la aceptación del requisito del control de presentismo y productividad marca ya una tendencia que se busca generalizar sobre el conjunto del aparato estatal digo el análisis de productividad el CONICET hasta hace rato los investigadores becados etcétera nos evalúa por la productividad y les cuento lo complejo que es lo complejo que es en todo sentido el trabajo académico científico es un trabajo que tiene componente diría yo de alienación y de malestar y de disciplinamiento muy fuerte entonces ahí también hay lecturas para volver a hacer ¿qué quiero decir entonces para cerrar? me parece que también tenemos por delante una reflexión sobre el trabajo sobre el trabajo sobre los distintos tipos de trabajo es decir uno podría decir en este contexto hacemos trabajo académico que siempre es político académico para los que nos desempeñamos más en el terreno universitario o en investigación o en otras áreas es decir hacemos trabajo académico pero es político académico porque nuestro acercamiento siempre tiene preguntas intereses construcción de objetos metodologías de trabajo que implican una reflexividad política pero político académico pero también tenemos me parece un trabajo político por delante ese trabajo político tiene que ver está alimentado y se tiene que alimentar digamos con nuestras preocupaciones con una agenda no sé si la palabra es agenda pero digamos con una serie de deseos y de metas y de horizontes necesarios y al mismo tiempo también se tiene que alimentar con el fortalecimiento de nuestra formación es decir es un momento para trabajar más duramente más intensamente en nuestra autoformación ¿no? sea en el espacio de las instituciones sea en distintos grupos es decir es un momento que la apertura va a venir por ahí ¿no? la apertura va a venir por juntarnos por debatir por generar redes a veces con resultados inmediatos y a veces no es un momento difícil entonces en ese sentido me parece que yo invito y me auto invito lo que digo me lo digo para mí también ¿no? porque hay momentos que se vuelven un poco duros con los diagnósticos ¿no? y con la sobreinformación que muchas veces tenemos eso es un tema el tema de la sobreinformación ¿qué hacemos nosotros? frente a eso invitar a este tipo de espacios a alarmar de grandes grupos o pequeños grupos ¿no? pero a tener un proyecto ¿no? grupal de trabajo intelectual político que puede que puede dar fruto no tengo dudas para generar cambios en el corto o en el mediano plazo de ciertas condiciones que son difíciles pero tenemos nuestra potencia de eso me parece que es muy importante aplausos 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 aplausos